Mi nombre es Ruth Casanellas, soy fotógrafa de mascotas en Barcelona y he sido seleccionada para ser finalista en la Request Animals 2019 de Agora Images. Bueno, la foto que yo presenté fue una foto de una vaca muy simpática en un prado de un pueblecito de Francia que en el momento en que yo vi esa imagen, esa posibilidad de esa foto pues estábamos de vacaciones y hice parar el coche a mi marido para poder tener esa imagen y realmente considero que las fotos son esto que nos permite capturar esos momentos que de otro modo, sí, el recuerdo lo podemos tener en la memoria pero nunca será lo mismo. Bueno, estoy encantada de formar parte de estos finalistas y mucha suerte a todos. Gracias.